Sabes lo que hiciste para merecerlo Sabes que me hiciste un daño y yo lo recuerdo No me pidas que vuelvas y me dejaste un dolor inmenso Era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y si, si era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y no, no asegure lo que tú nunca viste Posiblemente te confundiste Si no estás claro de lo que en verdad oíste No hay motivo de tu desquí, pero no pasa nada No, no, no No hay evidencia de lo que me han acusado No pasa nada No, no, no Si fue tu decisión pues vete ya Pero Era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y si, si era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y no, ahora sí te acuerdas Perdona si otro nombre mencioné Pero no tengo culpa de lo que tus ojos ven Los celos poco a poco se fueron apoderando Te dejaste llevar por lo que estaban comentando Que me vieron con otro agarre que estaba suelta Pero yo no me acuerdo de eso porque estaba envuelta La foto que en tu insta te salió Es un dvd, eso ya pasó No era yo La foto que te enseñaron con otro No era yo Hazle caso a tus amigos y quedas loco No era yo La foto que te enseñaron con otro No era yo No era yo Sabes lo que hiciste para merecerlo Sabes que me hiciste un daño y yo lo recuerdo No me pidas que vuelvas y me dejaste un dolor inmenso Era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y si, si era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo, acaso, no hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y no Nati Natasha, baby Nati na, Nati na Yeah, 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 yeah Whoa, whoa, whoa Y si tú no te acuerdas, yo tampoco Yeah, 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 yeah Dina Records, baby Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te lo daste campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' no ato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique Trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vestir a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Aunque creíste, temeriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú No enamoralo, yo ya un paso Por acá no vuelva a mi casa Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!